Esta ciudad se tiene que convertir en la ciudad modelo de alternancia. Alcaldes, yo lo voy a ayudar con más computadores, con más internet, y con eso le vamos a demostrar a todo el país por qué Barranquilla es modelo. La gran noticia es que nosotros en octubre vamos a hacer esa feria internacional donde vamos a traer personas internacionales que conozcan los productos que fuimos capaces de hacer. Somos muchos los que tenemos ideas grandes, pero esas ideas hay que materializarlas en proyectos viables a nivel internacional. Todos los niños de la isla van a tener su computador. Ya lo hicimos en Providencia. Todas las personas de San Andrés, profesoras de San Andrés, y nuestros niños de San Andrés van a tener su computador. Estamos poniendo más de 77 antenas en todo el departamento. Estamos trabajando para ver a nuestros niños conectados, como también la conexión de 206 escuelas por 11 años. Hemos puesto 16 zonas digitales para lo largo y ancho de este departamento. Y que por fin he cumplido mi sueño de tener una cámara en la mano, pero ahora de cumplir una meta, me quedan muchas más. No. Lo vemos. No. 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 Gracias por ver el video.